Como la música de Nino Rota elevó El Padrino, la partitura del poder. Amantes del cine. ¿Listos para un viaje musical a través de una de las sagas más icónicas de todos los tiempos? Hoy vamos a desentrañar la magia de la música del legendario Nino Rota en la trilogía de El Padrino. Esta colaboración entre Rota y el genio de Francis Ford Coppola resultó en una banda sonora atemporal que se ha fusionado de manera indisoluble con la esencia de estas películas. Una sinfonía del alma siciliana. Nino Rota, compositor italiano con una sensibilidad única, supo captar la mezcla de poder, tradición y melancolía intrínsecas en el mundo de la mafia siciliana. La pieza más emblemática, ese vals nostálgico que es sinónimo de El Padrino, evoca una mezcla ambivalente de dulzura y tragedia. Sus notas lánguidas nos permiten atisbar la decadencia oculta tras la fachada de una boda familiar. La música de Rota nos habla del peso de las tradiciones, de esa tierra ancestral que los Corleone abandonaron pero que jamás pueden dejar del todo. Subrayando los dramas de la familia Corleone. Más allá del tema principal, la música de Rota funciona como un personaje adicional dentro de la trilogía. A lo largo de las películas, sus composiciones se adaptan con magistral fluidez, realzan la solemnidad en los momentos cruciales, desde bautizos hasta asesinatos, acentúan la tensión ante las traiciones y disputas por el poder, y se tiñan del irismo fúnebre cuando el destino reclama a alguno de los Corleone. Una de las escenas más notables a nivel musical es el brutal montaje final de El Padrino. Las imágenes nos muestran a Michael Corleone ordenando una serie de asesinatos mientras asiste al bautizo de su sobrino. Las notas sacramentales de un órgano de iglesia se contraponen a la violencia de los crímenes, subrayando la hipocresía y el conflicto moral en el corazón del protagonista. El sonido de la ambición y la decadencia. La banda sonora de Rota no solo refleja la cultura siciliana, sino también la evolución de la familia Corleone mientras se sumergen en el turbio mundo del crimen organizado estadounidense. En las primeras películas, escuchamos piezas de inspiración más tradicional, incluso toques de jazz que aluden al Nueva York de la época. Sin embargo, conforme Michael Corleone se afianza como un don en Fuecobo, la partitura va adoptando un tono más frío y ominoso. Un legado eterno. La genialidad de Nino Rota hizo que la música de El Padrino fuera mucho más que un mero acompañamiento. Se convirtió en un símbolo. La maestría del uso de leitmotiv, repitiendo melodías reconocibles asociadas a personajes o situaciones, añade capas de profundidad a la narrativa. Esta música traspasa la pantalla y se instala en el imaginario colectivo. Al escucharla, es inevitable evocar imágenes de trajes elegantes, negocios turbios y la larga sombra del poder de la mafia. La trilogía de El Padrino es una obra maestra cinematográfica, y la música de Nino Rota es uno de los elementos clave de su éxito. Su partitura se ha vuelto inseparable de la identidad de estas películas, convirtiéndose en una pieza indispensable de la historia del cine. Si quieres adentrarte más en el apasionante universo de las bandas sonoras, no olvides explorar otros videos en esta lista de reproducción, o descubrir los videos recomendados en la descripción.